En el marco del ciclo de conferencias mayas, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura ha traído para todos ustedes la conferencia Arte Maya. Acompáñame a conocer un poco más acerca de nuestra cultura. La parte interior del templo es útil, o sea, no tenía decoración, solamente iba recubierto con estupo y pintura. Ya sea en piedra o con estupo y en forma muy elaborada, se representa lo que sería. La tachada de la estructura del templo representa el monstruo que vivimos. El individuo al entrar por estos, por los accesos, era un simbolismo de que estaba entrando al centro del monstruo al entrar. Otro elemento importante es, aquí estamos viendo nuevamente el templo de los guerreros, esta escultura es la que se conoce como charpón, y todas estas pilastras son representaciones de serpientes. Aquí pueden ver ustedes lo que sería la cola, la serpiente de cascabelos. Cuéntanos Francisco, ¿hay algo que aprendiste de esta conferencia? Sí, todos los días se aprende algo sobre la pintura, la escultura, creo que sí. Como mencionó el compañero Esbel, y sin afán de lucimiento ni cosas por el estilo, llevamos más de 10 años trabajando como guía de turistas. Entonces, la mayoría de los ejemplares que están a nuestro alcance de la cultura maya, ya están aquí adentro. Ah, por supuesto que sí, siempre se aprende algo, pero me inquieta mucho eso sobre la pregunta que yo, no hice preguntas sino fue narrar un episodio que yo he considerado siempre que podría ser con el tiempo, ya sea que surge en forma natural o bien se propicie por medio de la educación. Es una representación de una leidad antropomóloga, o sea, tiene forma humana, pero aquí podemos observar lo que sería la parte posterior de esta leidad, por lo cual se le ha asociado a las alegrías. Aquí podemos ver representaciones de los gobernantes realizando ceremonias de autosacrificio, podemos distinguir la forma, su vestimenta, todos los ornamentos que tenían. Ahora vamos a ver los materiales en los cuales se realizaban las esculturas. Tenemos el estupro, vean esta magnífica pieza, procede de pared, que es una representación femenina. Este es elaborado en piedra y es una representación del dios joven del maíz, proviene de Copán. Y finalmente tenemos este que es muy importante, la mayoría de ustedes la desconoció, es el líder del sitio de Simanché, el Procé. Tener a nuestro alcance eventos como estos, hacen que nuestros conocimientos crezcan y que a la misma vez conozcamos más sobre nuestra cultura. El día de hoy hemos podido conocer un poquito más acerca del arte maya, pudimos ver sus esculturas, sus formas de realizar las obras de arte, entre muchas otras cosas. Y esperando que haya sido de tu agrado para nosotros también, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.